Un besote para todas esas viejas cabronas que se sintieron ofendidas, esas suegras ojetes que por la bomba que aventé, muchas se sintieron atacadas de mi parte, pero de verdad déjenme decirles a todas, a todas esas suegras ojetes del mundo, yo nunca, yo nunca hablaría mal de ustedes, si fueran buena onda, pero como son unas lacras que solamente tienen hijos para que las estén manteniendo, pónganse a trabajar ojetes, ya les dije, hijas de la verga, O sea, ni tu viejo te quiere, ya no te quiere cochar puta, ya no, ya no, bueno, este video chicas, déjenme decirles que este video es especialmente para esas mujeres que de verdad luchan todos los días para salir adelante, que estuvieron con un pelado, con un pelado ojete que les dio una mal vida, que las maltrató y que las humilló por larguísimo tiempo, un besote para todas esas viejas que de verdad no necesitaron de un hueco, para salir adelante, que se la partieron bien y bonito, para ellas poder ser ellas, y que dejaron todos sus pinches traumas atrás a la verga, y que dejaron todas sus mamadas a la chingada, todas esas pinches viejas, mis respetos, yo les mando un aplauso a todas esas viejas que no necesitaron de un huey para salir adelante, porque ese huey se fue a andar de pendejo, de verdad chicas, sucede, suele pasar, que tienes tus hijos, tres hijos, con este pendejo que no supo valorar lo que tenías, bueno, hay que aclarar, este pendejo si supo, o más bien no supo, no supo valorar lo que tenía, porque el hijo de su puta madre jamás creyó en su pinche cabeza hueca que lo perdería, más bien es eso, nunca pensó este pendejo que te ibas a desapendejar, y que te ibas a de verdad a ir allá con doña Simona, la que vende agua de limón, a tomarte una pinche limonada, y apaciguar el pinche toloache que te dio este pendejo para pendejarte, y tenerte bien enculada, ahora que estamos súper desculadas, aparte, este, salimos, salimos de la pendejada donde estábamos, salimos y nos desvergamos solas nosotras, y que salimos adelante, salimos adelante con nuestros hijos, y que no es nada fácil chicas, que no es nada fácil llevar un rol doble, por eso le mando un beso, y un fuerte aplauso, y toda mi admiración para todas esas viejas que han salido adelante a solas, y que tienen la pinche familia, y que la familia en vez de ayudarte, te criticaron, y te aventaron mierda, y te crucificaron, y te hablaron, y te dijeron, y ladraron, y te dijeron tanta mierda, que no podías, que porque sin él no eras nadie, este pendejo suele muchas veces mentalmente apendejarnos y decirnos, es que estás muy gorda, o es que estás muy flaca, o que no tienes culo, como si ellos tuvieran un pito grande, grueso, venudo y cabezón, pinche prieto, chiquito y apestoso, y todavía, este, se andan cagando los hijos de su perra madre, por eso están solos, y todavía, que creen ellos que te dejaron, nosotras, nos quedamos súper tranquilas, súper cómodas, sabiendo que tarde o temprano viene el príncipe azul, y este pendejo, se va a andar pagando, por meter la salchicha en la mortadela, por andar metiendo el win en la mortadela, ahí anda pagando el pendejo, porque no hay quien le dé el culo gratis, una, una puede pagar, una puede ganar billete, porque le meten la salchicha, me equivoqué culeras, todo mundo se equivoca, pero este pendejo, para meter el pito, tienes que pagar culerito, aquí verga, aquí con tus hijos, sigo tu pinche madre, aquí verga, aquí con tus hijos, pendejo, cuando uno hace esa pendeja, chicas, dices, no mames, dejé tanto tiempo por este pinche miserable, que no valía chetos, que era un precoz, que apenas metía la brocha a mojar a la pintura, y se estaba viniendo el motherfucker, o sea, en buena onda, chicas, mil besotes para todas las que se pusieron los pinches pantalones, y dijeron, se acabó este pedo, se acabó, me voy porque me voy, y se largaron, y ahorita están felices con un vato que la supo valorar, mientras este pendejo tiene que andar manteniendo hijos ajenos, porque el día de mañana viene este pendejo a querer buscar a sus hijos, le damos una patada en el culo, tanto los huercos, ¿por qué? porque los pinches huercos de verdad, no se les olvida, que anduvieron necesitando tenis, no se les olvida que andaban los otros compañeros de la escuela burlándose, porque no teníamos ni pasapatos de los huercos, mientras este pendejo manteniendo hijos ajenos, y el día de mañana ahí vienen los pinches viejos ya, después ya, ya que están viejos, jodidos, apestosos, y que no tienen ni madre, ahora sí quieren venir los hijos de su perra madre a buscar a sus hijos, ya, ya se les pasó el Alzheimer, ya ahora sí, ellos ya saben que tienen hijos y recuperaron la puta memoria, chinguen a su madre, todos esos vatos malos padres, que no supieron valorar la familia que tenían, y andan de pendejos con una piruja que los engaña güeyes, pero es lo que les encanta, tienen una vieja con madre en su casa, y ahí andan de pendejos queriendo mantener hijos ajenos, y andan de queriendo, andan de pendejos queriendo tener una buena esposa cuando no valoraron a la que tenían en su casa, chinguen a su madre de parte de la Jessica Fax, y siempre acuérdate puto, tú que me estás bien, dijo tu pinche madre, acuérdate que con la vara que mides, vas a ser medido mijito, porque de esta vida no te vas, porque nadie se va sin pagar las que hace, la vida la dice un restaurante, donde lo que siembras, la dice un restaurante que nadie se va sin pagar, la cuenta, y recuerda siempre puñetas, que aquí lo que haces, aquí lo pagas, aquí es puro pedo de que te mueres y allá pagas, no, no verga, aquí, aquí verga, aquí, aquí es donde se paga lo que hiciste, para todos esos padres, ojetes del mundo, que no merecieron ser padres, por eso luego yo digo, ahí andan, ya de viejillos, dando lástimas en una plaza, en una, no verga, o sea que hiciste de joven, dónde está tu mamá, tu papá, dónde están tus hermanos, por qué no estás con tu familia, nadie te quiere, nadie te soporta, eres como un pinche perro Gedeondo, un pinche perro Gedeondo es como la puta lepra, o sea que te da miedo, de verdad, por qué, porque es lo que se vuelven, es lo que se vuelven, y un respeto para todos los perros del mundo, porque la verdad, que son buenos perros, y que estos culeros no les llegan ni a los talones, no les llegan ni a los talones, por eso siempre yo les digo chicas, siempre que te encuentres con una vasca de estas, sabes que amiguita, aléjate lo más posible, un vato, un vato, a tú, tú que me estás viendo, tú que me estás viendo, si tú eres la amiga de esta muchacha, déjame decirte amigas, vamos a cambiar el tema, y déjenme decirles una cosa, una persona, que sabe que tú estás casada, y que se dice ser tu amiga, y le manda mensajes a tu marido, esa no es tu amiga puñetas, no te apendejes amiga, esa es una culera, una puta, y una vasca, y una cuacha, y una mierda, que quiere quitarte el pelado, una vieja amiga tuya, que le ponga like, a las fotos de tu marido, esa no es tu amiga, porque tú puta, no tienes ni vergas, que mandarle decir mi madre, a mi marido, ni una pinche foto, ponerle like puta, porque tú sabes que está ojete el güey, tú sabes que le apesta la buchaca, tú sabes que le apestan las patas, tú sabes que no coge, no mamá, no nada, y le pones like, o sea no le pongas like puta, no le pongas like puta, ni puñetas ni nada, no le pongas pendeja, porque es porque te estás queriendo pasar de verga, y aquí puta, nomás mis chicharrones truenan, entonces no te quieras pasar de pendeja conmigo, porque ya sabes cómo corre el agua con Jessica Fax, entonces siempre les digo chicas, si tienes una amiguita por ahí, o tu marido la tiene agregada en su Facebook, agárrate mamacita, porque este pedo ya no está bien, cuando tu marido le tenga clave a su teléfono, es porque las cosas ya no están bien, cuando tu marido ponga el teléfono en el vibrador, es porque ya no está bien el pedo, cuando tu marido apaga el celular y diga, es que el patrón me está hablando, es porque el pedo ya no anda bien, y cuando tu marido a los nombres, les cambia el nombre, en lugar de ponerle Teresa, le ponganle Juan el mecánico, es porque el pedo ya no está bien amiguita, ya no está bien, agárrate, apunta todos los pinches nombres de esos pelados que le hablan a tu marido, y tu marido, no vieja, hoy no voy a contestar, no perra, no, como que no contestas, pero cuando él se meta al baño, puta, ponte bien perra, apunta los números del que más le hablen, yo en tu lugar, si es posible, le apunto todos, y cuando el pendejo este ya se largue, tú con tu teléfono o con el teléfono de alguien más, márcale a todos los números, y mirarás que alguna pinche vieja es la que contesta, así es que ya sabes, culera, si no tienes estas cosas, no tienes por qué preocuparte, pero si tú tienes que tu marido no contesta, no contesta los mensajes, su teléfono lo tiene en vibrador, su teléfono lo tiene apagado, o su teléfono, cualquier mamada que tenga, es porque nos ven la cara de pendejas, y no hay que apendejarnos nosotras mismas, vergas, no, 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 ay, 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 qué pasó, pendeja, qué pasó, qué pasó, yo digo tantas palabras, las palabras no son de nadie, que yo las oiga y yo las ponga aquí, aquí en mi pinche Facebook, cuál es el pedo, yo digo lo que yo quiera, Y la que a mí me plazca Tú no eres dueña de ni una pinche palabra Si yo te la oigo y me la quiero copiar, ¿cuál es el pedo? Yo digo puto y tú también dices puto ¿A poco te la copiaste de mí? Cada quien dice lo que quiera y así es que a la verga culevitas Así es que a la verga Y así es que todas esas pirujas Y todas esas que avientan mierda Que nos avienten la mierda que quieran Ya saben que aquí estamos para servirles Aquí les damos y les damos con todo Las hijas de su pinche madre Y para todas esas suegras ojetes Chinguen a su madre, dejen de estar criticando A la nuera, es la vieja que tu hijo agarró Puta, es la hija La hija que tú deberías de adoptar Como tu propia familia No andar criticando que porque mi hijo Agarró a esta vieja y que esta vieja es cochina ¿Cuál es tu pedo? ¿Tú te duermes con ella? ¿Tú te duermes en esa pinche cama cochina? ¿Tú comes ahí? ¿No comes puta? Entonces cállate el hocico, bastarda Cállate el hocico, pendeja No, o sea, a mí me gustaría agarrarte en un pinche río Y darte unos pinches bofetadones Para que te endereces, hija, tu perra madre Así es que conmigo no, pendeja Porque te parto la madre Ya sabes que me va a faltar culo Para aventarte tanta mierda Yo empinada y tú en una silla amarrada Y yo empinada y aventarte toda la pinche mierda En el hocico para que te quede con madre así Todo el pinche hocico, todo plegostioso Y todo bien padre, puta O sea, no te pases de verga con tus nueras, pendeja Porque, ya sabes, o sea, agarrate, hija, tu pinche madre Porque cuando te encuentres a Jessica Fox Te va a dar hasta por el hocico, perra No te pases de verga con tus nueras, pendeja, tu pinche de la tienda